Faye es una intérprete de música pop que goza de gran reconocimiento en el mundo de habla hispana. Canal Claro conversó con ella para hablar de su más reciente disco y de muchos otros temas. La entrevista está aquí para que la disfruten. La primera fila es un concepto hermoso que hace Sony Music, que es mi casa disquera y me invitan a ser parte de esto por primera vez. Es un honor como artista que te hagan esa invitación y también fue algo divertidísimo porque es recordar muchísimas canciones de toda tu carrera. De los primeros tres discos, que así fue la elección de esta primera fila, de diez de las canciones que están ahí. Invitados como Alex Sinte, que hizo un dueto conmigo y me regaló una canción inédita. Entonces nada más les puedo decir que ojalá lo tengan pronto en sus manos y lo puedan disfrutar tanto como yo disfruté cantando ese día. Si no tengo tu calor. Frío es una canción inédita y la verdad que me encantó desde que la escuché, se me hizo muy divertida. Es una canción sencilla pero con una frescura, como lo dice el título, y con una energía muy especial. Entonces me encantó porque me lleva un poquito a esa sensación de mi inicio, de mi inicio de carrera donde había canciones que automáticamente te ponían a bailar y simplemente hacen sentir algo como positivo, no sé, una energía muy bonita. Tomar estas canciones y modificarlas y hacerles nuevos arreglos es una cosa increíble porque las vuelves a amar. Te vuelves a enamorar de cada una de por si son elegidas por ti en algún momento de tu vida y marcan momentos muy especiales. Entonces imagínate escucharlas pero ya con otro arreglo, como hoy hicimos, ahora sí que 2012, con una energía muy especial las que son movidas y las otras que transformamos en acústicas con un sentimiento y una historia muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, la forma de cantarlas. Entonces me divertí, las volví a ser mías otra vez. Pues este nuevo disco significa la verdad un regresar en cierto modo, todo un cariño de hace 17 años que llevo con mi público, que llevo una relación de amor, de familia y llevo recibiendo mucho, mucho, mucho cariño. Entonces pues nada, que quiero hacerlos disfrutar y quiero regresarles tantito de lo que me han dado en toda esta carrera. Voy a estar en Centro Sudamérica con todos ustedes muy pronto porque esta gira se llama Todo lo que soy y pues ahora sí que ustedes son parte de mi vida y de lo que soy y de todo lo que ha significado mi música en estos 17 años. Así que van a ver mucho de lo que les puede llegar a usar, que es baile, energía, escenografía, hace un show con muchas cosas que significa cada canción. Entonces ahí los voy a esperar para verlos pronto. Pues les cuento que se pueden enterar de dónde vamos a estar y qué está pasando en mi vida en OfficialFay, arroba OfficialFay con doble F, que es mi Twitter y en fey.com.mx, que es mi página. Y bueno, obviamente ahí los vamos a transferir a Facebook, a todas las demás redes, ¿no? Pero siempre estamos conectados directo, así que ahí me buscan. Chicos, chicas, yo soy Faye y los quiero invitar a que tengan mi disco en mano que se llama Primera Fila. Es un DVD y un CD que espero les guste mucho porque fue hecho para ustedes con todo el amor del mundo.